Con el Registro Público Vehicular, la seguridad y legalidad de tu vehículo está garantizada. Acude a registrarlo con tu factura original o pedimento, tarjeta de circulación, comprobante de domicilio y credencial de lector, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en Chimpancingo, Boulevard René Juárez Cisneros, a un costado del CEMEF, o en las unidades móviles del Estado. Seguridad Pública del Estado.